Academia × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 アコーダ ¡Gracias! ¿Qué es lo que se está haciendo? Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok. ¡Así! ¡Así. ¡Así, acaso, jajaja! ¡Así, adelante! El reto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mustoscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Saikayakai! ¡Suscríbete al canal! Giorno a tiño, ¡Giorno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yoshi! ¡Ah! ¡Wow, esto es lo que me parece! Es muy difícil. Vamos a ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Yos! ¡Yos, ya está! Entonces vamos a ir a la cima, vamos a ir a la cima. Vamos a ir a la cima. Me ha ido a la cima. Voy a ir a este lado. ¡Esto es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Habrán! ¡Ey! ¡Habrán! ¡Habrán! ¡Ey! ¡Habrán! ¡Ah! ¡Forado! ¡Habrán! ¡Ah! ¡Cóquita! con hermoso con hermosa con hermosa ¿A que esta? ¿A que este lugar? ¿Por qué no? Cuando estamos y con esto. Cuando estén al ataque. y así que por ejemplo y ahora y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No voy a detener! ¡No voy a detener! ¡Ayúdame toco! ¡Vamos! 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 ¡Quieto, esta la Calle! ¡P?' ¡Quieto, la Calle! ¡Estoy de esta la calle! ¡Quieto! ¡Que letra! ¡Quieto! ¡En serio, lo que la hagan es un poder de la ciudad! ¡Uah! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.